... Estamos con Jaime Linares, fue elegido senador por la minoría en la provincia de Buenos Aires, conseguió salir segundo, a pesar de que el candidato a gobernador que salió segundo fue de Narváez, bueno, hubo corte de boleta y además dejó afuera al Chiche Dualde que no va a ser parte del Senado. Bienvenido, Linares. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué piensa que hubo ese corte y que la población lo eligió a usted segundo? Yo creo que el Frente fue, por decirlo de alguna manera, un poco la novedad de esta elección dentro de lo razonable, porque tanto el doctor Dualde como el doctor Alfonsín venían hace un año y medio trabajando por su candidatura. Nosotros arrancamos con Biner fines de julio y, bueno, después de la elección del 14 de agosto, las primarias, nos dimos cuenta que no había prácticamente diferencia y esto nos entusiasmó porque tenía un gran desconocimiento Biner que a medida que íbamos haciéndolo conocer veníamos avanzando y los demás candidatos de alguna manera se estancaron o cayeron. Así que creo que hicimos una elección muy pareja y, bueno, me parece que la gente ha reconocido en esa oposición una oposición con rasgo constructivo que no todo ha votado en contra y que está para proponer, está para decir qué haríamos si fuéramos, más allá de que hoy no nos toque ser. En este aspecto me da la sensación de que la gente ha visto ahí al menos una alternativa para adelante que nos genera un compromiso, porque la realidad es que los frentes no han tenido históricamente más que terminar la elección un tiempito más. Nosotros tenemos la seguridad de que este frente se va a consolidar y, bueno, va a ser una alternativa importante para de aquí a cuatro años. ¿Se piensa en tratar de acercar al radicalismo al frente? Va a haber un proceso en el radicalismo que no sé cómo se resuelve. Lo que pasa es que algunos por ahí confunden lo que es un partido nacional, como era el radicalismo históricamente, a lo que es hoy que es una, digamos, confederación de partidos provinciales. No todo el radicalismo piensa igual, ni todo el radicalismo está homogéneamente disciplinado con la presidencia. Bueno, no es lo mismo el radicalismo de Santiago del Estero, ni el de Misiones, que el de Chubut, ni el de Buenos Aires. En este aspecto creo que dentro de dos años, en el 2013, las elecciones son provinciales. Entonces es muy posible que nosotros podamos ir construyendo en algunas provincias frentes con el radicalismo particularmente, así como en Santa Fe este frente que hace 20 años funciona con gente de la coalición cívica o el ARI, el socialismo, el radicalismo, el partido demócrata progresista. Me parece que ese tipo de experiencias las podríamos ir trabajando en el 2013 como una estrategia, me parece, de consolidar este frente en lugares donde no estuvimos, incorporando algunos sectores de radicalismo que hoy están claramente dispersados y que tienen dirigentes regionales todavía importantes. Y dentro mismo de la alianza, pensando en el comportamiento en el Congreso, ¿hay distintos actores de la alianza, por citar este, no sé, de Genaro no ha votado igual que la candidata vicepresidenta Morandini, por ejemplo? ¿Lograrán homogeneidad para sostener las posiciones? Sí, yo, bueno, el lunes pasado terminada la selección, habíamos quedado que nos juntábamos, estuvimos a la tarde charlando alrededor de tres horas, ¿no? Particularmente este desafío, en primer lugar nosotros tenemos que dar una institucionalidad, al frente digamos un pequeño reglamento, tampoco como los uruguayos, que tienen que ser 70 hojas, que son uruguayos, pero me parece el alineamiento para cómo resolver los conflictos y bueno, y tener los puntos importantes en sintonía, me parece que es uno de los desafíos, en eso vamos a trabajar, de acá los primeros meses del año que viene lo vamos a tener y después vamos a armar una estrategia de inserciones territoriales nuevas, que hoy no tenemos, ¿no? Pero yo creo que alrededor de un programa y los puntos centrales vinculados a los temas digamos que nos deben unir, va a ser el eje sobre el cual nosotros vamos a buscar las coincidencias, ¿no? Cuando habla de algún reglamento que, como para organizar los disensos, ¿cómo puede ser ahora? Porque uno le cuenta un poco a la gente. Bueno, los uruguayos tienen una metodología, cuando definen un programa, los puntos que están por fuera del programa no tienen necesariamente el apoyo de todos los demás, cada uno puede tener particularidades de pensamiento. Y después, esto lo han mantenido casi 30 años, ¿no? También hay una serie de cómo se resuelven las discrepancias dentro de una mesa chica, tiene una serie de particularidades que para la característica nuestra parece que es mucho, o nos parece que es mucho, pero sí que tenemos que tener un ámbito de resolver los conflictos, porque siempre los hay, desde el punto de vista de cómo planteamos una campaña hasta algunas posturas con algunos temas especiales, entonces tenemos que tener un ámbito que en vez de salir hacia afuera, primero tenga un debate interno que nos permita a nosotros tener una coherencia que es un poco lo que la gente también está demandando. Bueno, por eso, me da la impresión de que la gente quedó un poco escaldada con la alianza y que hoy por hoy les va a pedir, ¿no? Exactamente. También una prueba de unión. Sí, y el tema de la coherencia creo que sea, la gente puede votarlo uno o no puede votarlo, pero me parece que también está buscando, no esta cosa que en el medio de la elección uno arranca por un lado, después da la vuelta, me parece que esto no ha causado ninguna buena impresión, el caso de Narváez me parece muy claro, se juntó con Alfonsín para hacer una estrategia, después se juntó con Rodríguez en el medio y terminó sacando menos que hace cuatro años, ¿no? Esto me parece que también hay que tenerlo en cuenta porque la gente empieza a buscar, ya empezamos a tener, después de tantos años de democracia, empezamos a tener un currículum, una historia, y esto me parece que ya, me parece que pasa a ser importante cuando uno busca juntar en un frente de distintas vertientes, pero dirigentes que, digamos, que tengan que tener arriba de la mesa una historia, ¿no? En temas, no sé, que va a presentar el gobierno como la ley de tierras, por ejemplo, ¿ustedes apoyarían para tener una idea de... Yo creo que hay que ajustarla, por lo que yo vi me parece todavía es insuficiente, pero hay que trabajar en eso. Yo tengo algunas preocupaciones por lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? En la provincia de Río Negro ha habido un trabajo con los chinos sobre la base de 250.000 hectáreas, algunas estatales de la provincia, algunas privadas por convenio, que va a tener riego entre el valle superior y el bajo valle de Río Negro por una construcción de muchísimos años para hacer soja con bajo riego, pero a su vez va a una utilización del puerto de San Antonio por muchos años también, de manera que no solamente hay que estar mirando quiénes compran, sino también quiénes utilizan esta tierra argentina, en este caso, para generar alimentos para otros países sin tener, digamos nosotros, una incidencia, una planificación sobre eso. Así que me parece que es muy importante trabajar sobre el tema de la ley de tierras, creo que es insuficiente lo que hay, y vamos a tratar de aportar también ahí, ¿no? Ahí es un tema en el que yo he discutido con algunos amigos del Frente Amplio, cuando por ahí se llega a una situación en donde, bueno, el gobierno negocia algunas cosas hasta que en un momento dice, bueno, esta es nuestra posición, y se vota en contra porque es bueno, pero no es lo mejor. Y entonces por ahí no sale la ley, y gente progresista termina votando en contra, y entonces queda la ley anterior, ¿no? Como podía haber pasado la ley de medios y no hubiera salido, hubiera quedado la ley de la dictadura. Sí, sí. Pero ahí, por ejemplo, la ley de medios es un caso interesante, bueno, que a nosotros nos debe servir como ejemplo. Esa ley tiene mucho de lo que había en su momento planteado Margarita Stolbysen en el 2000 en un proyecto. De manera que nosotros terminamos el GEN, me refiero, el partido que pertenecemos con Margarita Stolbysen, terminó votando ahí que no, pero la verdad nosotros teníamos grandes puntos de coincidencia. Y es el caso que yo le menciono, o sea, ¿no? Terminan votándole en contra al oficialismo por algo que ustedes en realidad están de acuerdo en un buen porcentaje. Sí, por eso digo, me parece que eso lo tenemos que rever y mejorar, también tiene que mejorar el oficialismo, porque a veces consiguió adhesiones de las leyes, por ejemplo, el tema de las cooperativas, y después vetó el artículo. O sea, se acordó en el Congreso una cosa y después hubo algunos vetos innecesarios, me parece, porque poco, veo, chocaron con el apoyo que habían tenido pequeños grupos, ¿no? Claro. Así que me parece que acá tenemos que aprender tanto el gobierno, porque no todo es blanco y negro, y nosotros que tenemos que decir que entre lo ideal y lo posible, vayamos por lo posible. Por último, ¿algún proyecto que usted lo vea de manera personal que vaya a impulsar? El Senado de la Nación es el ámbito del federalismo, y me parece que es una de las crisis que hoy tenemos, es particularmente el federalismo, me parece que todo el tema de lo que es lo vinculado a la coparticipación es un tema que hay que revisar, no solamente por la provincia de Buenos Aires, sino por otras provincias, me parece que hay un exceso de delegación de poderes a la Nación que se ha quedado con demasiado dinero, y yo le doy un caso, hablé con el gobernador el martes, o el miércoles, el martes pasado, y está presentando un presupuesto de este año que tiene un déficit creciente de 8.000 millones de pesos, o sea, es el 8% lo que presenta, sin tener aumento de salario, con lo que se va a ir bastante más. En el mejor ciclo histórico de la economía argentina, la provincia más importante tiene un déficit que no puede pagar, digamos, tiene que endeudarse para los gastos corrientes. Algo funciona mal, y me parece que hay que sentarse a ir corrigiéndolo de a poco, porque me parece que hace a la posibilidad de que cada uno tenga un desarrollo autónomo, una posibilidad de planificación con prioridades hechas en la provincia, y no que nos prolifiquen de otro lado. Binaré, muchas gracias. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Volvemos en un minuto con Martín Sabatella, diputado nacional por Nuevo Encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!